Hola amigos, ¿cuántas veces se nos ha dificultado crear organizadores gráficos en nuestra computadora? Seguro que muchas veces, pero hoy te enseñaré una página que diseña los mejores mapas conceptuales en línea completamente gratis. Primero, busca en Google C-Map Cloud y selecciona en la primera opción, donde dice crear cuenta. Coloca todos tus datos personales solicitados, después aceptamos para iniciar sesión con nuestra contraseña. Al empezar a crear un nuevo C-Map, se habilitará todas las opciones y con doble clic sobre el lienzo de color blanco comenzamos a crear nuestro mapa. Podemos utilizar la fuente de nuestra preferencia como los colores y tamaños de textos. La clave de los mapas conceptuales es utilizar nuestra creatividad al colocar todos nuestros conceptos, los cuales vamos ramificando, las veces que creamos necesario. Ya que no existe límite alguno, solo depende de nuestra necesidad. Al finalizar nuestro diseño, solo nos queda exportar el mapa en formato PNG y así nos permite descargar para poder insertar en nuestras presentaciones o tareas. Seguramente, este contenido será de apoyo para tus futuras tareas. Por ello, no olvides suscribirte a mi blog robertocamana.wordpress.com y seguirme en mis redes sociales de Facebook, YouTube, Instagram. Y por cierto, regálame un like y un comentario para así seguir creando más contenidos similares. Adiós, mis amigos, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!